Estamos haciendo un llamado tanto al presidente como al gobernador a cumplir la ley y que garanticen el funcionamiento de una red de monitoreo que informe adecuadamente a la población de los contaminantes que respiramos día a día. Saber que respiramos nos permitirá como ciudad tomar decisiones que ayuden a disminuir las fuentes contaminantes. Esto a través de políticas públicas en materia de salud, movilidad, medio ambiente, entre otras. También mencionamos que los sistemas de monitoreo que actualmente operan en el país lo hacen en su mayoría de manera inconsistente, por lo que es necesario que existan compromisos para mejorar el monitoreo y la comunicación de riesgos asociado a la calidad del aire desde el nivel federal y estatal. Gracias. 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 Gracias.